Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video y ya os encontramos en el maravilloso mundo de PKXT Y el día de hoy chicos tendremos cofre, vale, 304 de oro, 12 millas y poco más hermanos, poco más El día de hoy chicos tenemos una misión, vale, la cual, si chicos, vamos a espiar a desconocidos Ya que un montón de gente me lo ha dicho en los comentarios, felquín que espiar a desconocidos, espiar a desconocidos, espiar a desconocidos Pues voy a intentar hacerlo, vale, así que hermanos, un pedazo de like en este video para más episodios Y muy importante, suscribiros al canal, iba a mandar una manito y de repente mando una cacota, o sea, hola El punto chicos, vamos a iniciar, completando el parkour del día, para iniciar positivamente Vamos, vamos, vale, no te la pegues Porfipli, no, uh, que se ha laggeado y me ha asustado, no me lo puedo creer chicos, no me lo puedo creer Segundo intento chicos, segundo intento, yo no me doy por vencido hermanos Vale, vamos, saldigo por aquí, no, chicos, que me pasa, hola flequín, hola hola, tercer intento chicos Y último, si no es el tercero, no es ninguno, vamos a consentir a elefante, que yo creo que eso me puede dar ánimo Vale, consentimos a elefante Vamos, y luego Ya iniciamos Vale, lo que yo entiendo por espiar a desconocidos es sin que me vean Obviamente, porque si me ven pierde la gracia Aparte de que ven el logo de Youtube en el nombre y se me van a acercar, o sea, eso lo tengo bastante claro Así que lo que voy a hacer Va a ser espiar a gente sin que me vea, obviamente Y a ver que hacen, vale chicos, lo hemos completado, lo sabía hermanos, la tercera o la vencida, si, si, si Vale chicos, dicho esto, vamos del tirón A buscar un desconocido por la calle, o sea, bueno, por la calle, tú sabes, ¿no? Por el pueblo, o por las casas, no sé chicos, tenemos que encontrar a un desconocido, 100% Vale Vamos a avanzar, a ver a que desconocido, vamos a espiar No, ya creo que en el pueblo, ¿no? Aquí en el centro, a ver a que desconocido espiamos A ver, a ver Si veo algún tipo de desconocido Bueno, esmeralda, no me... Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, chicos Ajuta Bueno, eso yo creo que es un bot, ¿no? Por el nombre, quizá Yo creo que es un bot, chicos, 100% Yo creo que es un bot No, no, es que la gente... ¿Vamos a espiar a Gabri? No, no, es que la gente va a la... A ver, a ver ¿Qué pasa? Que estoy aquí, que no estoy aquí ¿Qué pasa? Hola, hola Nada, chicos, no sé Es que va a ser súper difícil espiar a alguien Siendo yo O sea, si yo fuera a otra cuenta sería mucho más fácil Vale Voy a espiar a esa persona que está al fondo, ¿vale? A ver, a ver, a cuál, a cuál Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, chicos Vale, vamos a espiar a esta persona que ha entrado aquí, ¿vale? A Lu... Lu algo Ahí está, ahí está, ahí está Vale, pues vamos a intentar seguirla Vale, y para con su mascota Vale, con cuidado, sin que nos vea Vale, está ahí Lu algo se llama, vale, chicos Vamos a escondernos aquí Vamos a espiarla Se llama Lu... Ani Vamos a espiarla, chicos Vamos a espiarla Lo máximo posible, sin que nos vea Vale No sé, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Vale, va a estar durmiendo su mascota Vale Es que, chicos, el problema es tener personas detrás Porque me delatan directamente Me delatan 100% ¿Qué hace? ¿Que se pega a la pared? Hola Se ha pegado a la pared Chicos, ¿qué sentido tiene eso? Se ha puesto a dormir a su mascota Y se ha pegado a la pared Hola Voy a intentar Esconderme aquí detrás, ¿vale? Esconderme aquí detrás Es que no... No me ve, creo, ¿eh? ¡Chico, la gente! ¡Qué pesada! Vale, se va, se va Vale, 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 chicos Vale Vamos a aguantar aquí ¡Ojo! Bueno, bueno Que se intenta acercar No me lo puedo creer No, no, no Que me ve, que me ve, chicos Vale, no me ve, no me ve Se va, se va, se va Vale, se va, chicos Tenemos que seguirla Se va, se va, se va, chicos Tenemos que seguirla Tenemos que seguirla Ahí está, ha salido, creo, ¿eh? 100% Vamos Salimos rápidamente Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, chicos Vale, escondemos aquí detrás Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La seguimos, la seguimos, la seguimos Chicos, la seguimos 100% La seguimos 100%, chicos La seguimos 100%, ha ido a la pizzería, chicos Me voy a esconder detrás, ¿vale? Porque va a bajar, ¿vale? Y me voy a esconder aquí detrás Voy, lo que voy a hacer es quitar la mascota Porque la mascota al final y al cabo nos puede delatar Así que lo que vamos a hacer es quitarnos la mascota Bueno, sí que es verdad que estas alas tampoco es que ayuden mucho Para esconderme Vale, ahí Yo creo que podemos estar ¡Ay! ¡Ojo! Bueno, va a trabajar, chicos Va a trabajar No me ve, no me ve, no me ve No me ha visto, no me ha visto, chicos No me ha visto, GG No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto Vale La seguimos, la seguimos, la seguimos, la seguimos La seguimos, la seguimos Vale, aquí detrás del árbol Flecking Esconde detrás del árbol, por favor Ahí está Vale, la seguimos ¿Qué hace? Está trabajando, está trabajando con la pizzer ¡No! ¡Que me ve! ¡Oh! ¡Oh! Vale, la seguimos, la seguimos, la seguimos La seguimos, la seguimos Vale, nos escondemos aquí detrás La persona se pensaba Pero bueno, ¿por qué me está siguiendo? Bueno, creo que lo estamos haciendo muy flama Nos estamos escondiendo bastante bien Vale, chicos Va por allí Estará trabajando en la pizzería Va a entregar la última pixa, al parecer Y no la podemos perder de vista Vale, va a entregar la última allá arriba, ¿no? Vale Pues nos escondemos aquí, hermanos Vale Va a entregar la pizza Y se la va a acabar el trabajo Porque creo que es el tercero que entrega Así que completaría el trabajo A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Acercamos, acercamos un poquillo Vale, ahí Madre mía, es que las alas me delatan bastante De verdad Buah, chicos ¿Qué ha pasado? O sea, que ha dado Hola Vamos a poner aquí de abajo ¿Qué ha pasado? Se ha quedado en plan estatua Se ha teletransportado No me lo puedo creer, chicos Se ha teletransportado, hermanos Se ha teletransportado, hermanos No No lo puedo creer Se ha teletransportado A ver si veo su casa No, F, hermanos A ver si encuentro su casa O puede que se haya ido del juego directamente ¡Ah, no! Está allá Allá está su casa La Wani Vale, está su casa Está su casa Chicos Qué buenos somos Despiando a la gente De verdad Lo que me preocupa Es que no esté en su casa Vale Buah, chico Me la juego Me la juego Me la juego ¡La está editando! Vale, ya confirmamos Que está dentro 100%, ¿vale? Confirmamos Que está dentro De su casa 100% Ahora Tenemos que esperar Un ratillo Mientras la termina de editar Lo malo Es que su casa Es súper pequeña Y no podemos Espiarla O sea, me va a ver Chicos Me va a ver 100% Y vamos a perder Pero bueno No pasa nada, chicos Porque la estamos espiando O sea Hola Ha ido al Petchump Ha dormido a su mascota ¡Ojo! ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¡Ojo! ¡No! No me ve, no me ve, no me ve, no me ve No me ve, no me ve No me ha visto No me ha visto Creo que no me ha visto No me ha visto, hermanos No me ha visto ¿Qué así? ¿Qué así? Vale Vamos a quedarnos quietos Que creo que aquí no tiene Bueno, tiene un poquillo de ángulo Pero ¿Qué señor, hermanos? ¿De verdad que así? Hermanos Se ha quedado Un poco Un poco Un poco Booket Sí que esa persona es O no sé Si sea un bot No, creo que sea un bot No Porque tiene Tiene nombre y tal No, no es un bot 100% Lo que me preocupa Es porque se ha quedado tan quieta O sea Hola ¡Ojo! Se ha ido, se ha ido, chicos Al pueblo ¡Ojo! La seguimos, la seguimos, la seguimos La seguimos Vale, ¿qué así, qué así? Bueno, nos escondemos aquí Ha cogido un globo Bueno, bueno, bueno A ver, ¿qué más hace? Coge un globo Ojo Vale, nos escondemos aquí detrás ¿Qué hace? La seguimos, la seguimos Va a ir a la escuela, creo Va a la escuela, va a la escuela Va a la escuela Va a la escuela, chicos Va a la escuela La seguimos rápidamente Que por cierto, chicos Para más espiando a desconocidos Un pedazo de like en este vídeo Y muy... ¡Uh! ¡Escóndete! ¡Uh! Va, escóndete, escóndete aquí detrás Vale, 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 vale Aquí no me ve Para más espiando a desconocidos, chicos Un pedazo de like en este vídeo Y muy importante Suscribiros al canal Ya que de esa forma YouTube No, no, no No me ve, no me ve No, no Ya que de esa forma YouTube Podrá avisar cada vez que suba vídeo Ya se ha salido, ha salido Y... Primeros o primeras En dejar su buen like Vale, ¡No! Creo que me ha visto, chicos Creo que me ha visto 100% Que se habrá dado cuenta Que la estoy siguiendo Vamos a esconder aquí Lo que sé, chicos Es que esta persona Está actuando muy extraño O sea Se queda bastante tiempo quieta Y eso me raya bastante ¡Ojo! Vale, se ha movido Ha dado un paso Yo creo que se ha dado cuenta 100%, chicos Se ha dado cuenta, chicos Porque se ha quedado quieta No, ella me ha visto En varias ocasiones Por las alas En el próximo episodio Intentaré No tener las alas ¿Vale? No tener las alas No tener las alas Porque con las alas Me pilla 100% Así que, hermanos Vamos a bailarle en la cara ¿Vale? Porque ya se habrá dado cuenta O sea Se habrá dado cuenta Que la estoy espiando ¿Vale? Así que nada, chicos La... Estábamos espiando Sí, sí, sí Ya se habrá dado cuenta Ya me ha visto, chicos Estoy bailando Me la estoy riendo en la cara Así que poco más, chicos La próxima vez Lo intentaré hacer Sin alas Porque sin alas Es mucho más fácil Que no me pillen ¿Vale? Así que poco más, chicos Esta persona ya debe estar Súper rayada Madre mía Está rayadísima Así... ¡Ojo! Que se choca O sea que es un bot, hermano Chicos, dejan en los comentarios Si creéis que es un bot Porque actúa Muy raro La verdad Así que nada, chicos Poco más Espero que les haya gustado Un montón del episodio Ya sabéis Un pedazo de like En este vídeo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activa la campanita Escribirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao Chao